Buen día, good morning. Me desperté con algo en la cabeza y voy a tratar de hacer, de ponerlo, de registrarlo en vídeo. I woke up with something in my mind and I decided I needed to put it down and write in video. Creo que está apareciendo un nuevo tipo de escritor que se llama un video escritor, así como los escritores necesitan inspirarse y a veces están bloqueados. Bueno, me parece que este fenómeno de la internet, I think there's a new type of writer that should be called a video writer, has come about, has resulted from the internet. Just like writers are blocked or need to feel inspired to write, go live by lakesides until something comes out, well, I think the internet has produced this fenómeno and so I'm just going to go with it. I'm just going to do it. Bueno, quiero explicar algo muy importante que se acaba de formular en mi cabeza mientras me estaba despertando esta mañana. Okay, I want to talk about something that has been, that was just formulated in my head while I was waking up that I believe it's a milestone important thing in my development of gaiohumanism, en el desarrollo del gaiohumanismo. He explicado que anteriormente en otros videos que la condición existencial del ser humano puede estar definida por dos áreas generales. I've explained before that humanity's existential condition can be defined by two general areas. The written reality, or static, solid, unchanging reality, and the human organic, moving, spontaneous reality. La realidad fija, o sea, escrita, dura, inmóvil, que viaja con nosotros en el tiempo, y la realidad orgánica, espontánea, viviente, y que la existencia es una combinación de estas dos realidades que viajan juntas, o sea, el ser humano viviente con las cosas que quedan endurecidas viajando en el tiempo con él. Y pensando un poco sobre el G20 y todo lo que viene, y que la vida es una combinación de estas dos cosas, y que la vida es una combinación de estas dos cosas, que viajan juntas en nuestra existencia, nuestra vida biológica y la vida viviente, y la realidad solid, static, que viajan juntos con nosotros y crean el mundo. Y pensando un poco sobre el G20 y todo lo que se acaba de dar, fantaseando más que nada, creándome fantasías en la cabeza de la Argentina, de lo que podría desarrollarse la Argentina, lo que podría surgir de la Argentina, lo que podría liderar, quizás, el argentino en sus ideas, en su propia creatividad e iniciativas. Y pensando sobre el G20, fantasía en mi cabeza de lo que Argentina podría ser, o que podría ser creado por los argentinos, o que podría ser, quizás, como su propia iniciativa en el área de la política política, y de las innovaciones en el mundo. Un año determinado, lo que este considerado deaths journey y Operations y Estatica, 9 años de suoner a la manera de evolucionar la vida humana. political party, a way of thinking politically that would actually could be officialized and written down and made as a as what would constitute written reality because it defines the thinking behind the political philosophy that becomes a political party. Y en pensar en lo que he descrito varias veces anteriormente que la que la el Gaia humanismo debe resultar en una especie en una filosofía política en un partido político que for con de forma concreta que pueda ser implementado en un gobierno que constituiría lo que sería en este en esta explicación del conjunto estático y orgánico de la condición existencial que explica el Gaia humanismo, ya estaría hablando de una fisicalidad, de algo que empieza a explicar cómo funciona la simbiosis de estas dos esferas existenciales. Y lo pensé porque estaba pensando en la inmigración y me quedé pensando en la inmigración y cómo la inmigración parece ser el primer lugar donde estas dos esferas de realidad interactúan. Y me quedé pensando, empecé a pensar en la inmigración porque la inmigración es el primer lugar donde estas dos esferas de realidad que comienzan a interactuar. Entonces porque me imaginaba, o sea, por un lado ya expliqué anteriormente en otros vídeos que la primera forma natural del ser humano es su célula comunal, su célula social, definida por cultura y social, pero más que nada idioma, es la nación. Y ya expliqué en otros vídeos que la primera social natural que la humanidad organiza es la nación. Yo hablé de esto en otros vídeos donde expliqué en la misma colonia o extranacional territorial administration en referencia en comparación a la naturaleza de la la naturaleza de la naturaleza de la naturaleza organización de la humanidad en la humanidad. La humanidad es la nación. La humanidad es la naturaleza es la humanidad. La humanidad es la humanidad. Y entonces expliqué cómo esto es en parte dada la tendencia natural del ser humano a juntarse a través de idiomas, historia social, cultura en el avenimiento. Lo que se daría, se daría por lo tanto la colectividad orgánica de una nación, no me salió tan bien esa, pero bueno, entonces están esas dos cosas. Vamos a ponerlo ahí por un segundo. Chile, Paraguay, Uruguay. I started remembering when I was little, I had fantasies when I was a kid where I call it the little Napoleonic conquer fantasies of kids might have. And it wasn't about, I confess that I had these when I was little and I would buy maps after school and at home. You know, I wouldn't have wars. I didn't have toy soldiers. I just imagine countries growing and Argentina or the southern cone growing into like Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. And, you know, and I think that I understand now where this comes from. It comes from the ego, from a good ego of, anyways, I'll leave that right there because it's a good thing. It's not a bad thing, actually. Entonces, creo que esto proviene de una parte natural del ser humano, que quizás algunos lo llamarían parte del ego, pero no creo que sea ego de un ego malo que quiere ejercer su dominio. Creo que me doy cuenta que tiene que ver con una muy intuitiva e inocente idea que no deberían existir las fronteras. Y de ahí, por eso mismo, el niño, o sea, el niño es el primero que expresa lo más inocentemente radical en su creatividad, en su ingenio. And it's easy to see this as the child has these fantasies because he is intuitively innocent in his desires to see something, to express something that comes from within. And so I think that this little Napoleonic play time that I had with maps alone at home had to do more with the child not wanting to have borders. And so it's not a mean ego thing, it's just a child that wants to kind of seize no reason because it's not even a struggle for the child. It's not even, I'm going to conquer. Maybe, you know, some kids that acquire some lessons from TV already start having imaginary wars to achieve this mega country. But with me it was, there was so little influence in a sense when I was little growing up that I didn't have this idea of soldiers. And my mom didn't want me to not have guns and be violent. And so my version of this child play fantasy was very passive, very just expanding, becoming one big country. And so I think that it comes from our, you know, even deeper than anything that the world could condition us to think through. It must come from a vision of not wanting to see borders, wanting to just, you know, and if I think even further on this, y si pienso aún más en esto, me doy cuenta que yo siempre voy al ejemplo de la situación natural entre amigos. Y me imagino grupos de amigos, dos, tres grupos de amigos que van todos en un colectivo, and I imagine like three or four groups of friends going camping one summer, traveling together on a bus, and they get to the beach or the campground, and they immediately go look for their places. The analogy is with their social history language naturally binding them together into a nation group, right? Well, they go look for a place and each group goes and looks for a place. Y la analogía sería que cada grupo representa naturalmente querer juntarse según idiomas, según historia social, cultura, etc. Y se van a buscar un lugar. La primera cosa que ocurre después de que se asentaron y arrancaron sus fogatas y todo, es que se acuerdan de alguien que conocieron en el colectivo y quieren ir a visitarlo. The first thing that happens is that once they've started their fire, once they've started doing things, organizing themselves, I came a little bit ahead of myself, calm down, breathe. The first thing they want to do is go visit one of the other people they met on the bus while traveling there, right? So immediately I'm thinking this is immigration. Our natural, you know, aside from the reasons, because the reasons are easy to criticize, más allá de los motivos, o sea, esto sería la inmigración, los motivos son fáciles de criticar. Ah, todos quieren irse a Estados Unidos porque ahí está el dinero. You know, everybody wants to go to the United States because that's where the money is. And, you know, you could get into a whole thing of having a more intelligent analysis that puts, sheds a light on something that nobody's talking about and stay in that whole picking act and analyzing and judging immigration. Uno se puede quedar en esta zona, digamos, de argumentar cosas que explican la inmigración, quizás inclusive explicando cosas que nadie está pensando y que parezcan más inteligentes y te quedás en esa zona que se las agarra con la inmigración. Pero en realidad, lo más natural era que simplemente no consideremos la frontera. O sea, ¿por qué no ir a Estados Unidos? ¿Por qué no ir a la Argentina? Digan los venezolanos. Después de todo, vinieron acá cuando estaban mal y los estaban matando los militares. Lo primero que hicieron es pensamos, o sea, se sienten... Hay una conexión humana que tiene que ver con el dar y recibir en agradecimiento y en aceptación que es mucho más profundo. O sea, los venezolanos no es que quieran que se les devuelva el favor, eso es lo que piensa el ser humano, sino que se acuerdan de lo agradecidos que estarían algunos argentinos y piensan naturalmente que otro país nos va a recibir mejor. Bueno, y tendrán otros motivos. Pero lo que voy es que la humanidad de cómo funciona el mundo pasa más por debajo de las líneas de la realidad física, estática, de la que hablo, la otra esfera que explica el gallo-humanismo. Bueno, define la totalidad existencial de la humanidad del mundo. O sea, que hay cosas que pasan por debajo de todos los sistemas que tenemos explicados y razonamientos, lógicas y administraciones que son al final y al cabo... El otro día alguien me discutía que las emociones hay que suprimirlas. Las emociones parte de todo, porque lo que nos motiva es que después lo queremos hacer regla, lo queremos hacer establecer como una administración y se convierte en la realidad fija, o sea, estática. Pero en realidad todo parte de la humanidad, la parte orgánica, viviente, moviente. Así que, por ejemplo, Mexicans, Central Americans que quieren venir a Estados Unidos o Venezuelans que quieren venir a Argentina, y yo estaba explicando que no es siempre algo que es lógico, el estado de la humanidad, es un sistema de sistema de sistema, este parto de la existencia de la humanidad, lo que es lo que I callo la estatica o unchanging, recordad realidad, que explican, oh, hay una humanidad de la humanidad. La Venezuela recuerda cuando los argentinos se han sido massacredados por la militaría de la ocupación y torturados. que se escapa a lugares como Venezuela y Ecuador. Y así, hay un espíritu en los corazones de Venezuelans que no pienses que no se quiera, que no se quiera, o algo, pero la actualidad de las cosas que ocurren en el mundo es en la humanidad, natural, espontáneos, la realidad, la realidad, el mundo de la vida. Que es, donde el apoyo y aceptación ocurre por los argentinos. Y que me preguntan, ¿al vez más nos podríamos ser más recibidos de la gente que primero nos compartimos nuestro amor con? Esto me parece que un argumento que tenía con alguien en Facebook. Ellos estaban diciendo, que hay que dominar su sentimiento, Y tienes que suppressar las emociones. Es una muy New Age kind de cosa. No sé exactamente lo que es, pero en cualquier caso, la cuestión es que todo se depende de tu emociones espontáneas. Eso es lo que crea la realidad de la realidad. Lo que se trata de las reglas y las normas. Las cosas que se tratan en la espiritualidad de la humanidad. Es la otra manera. Y gracias a Dios que somos espontáneos y emocionales. Porque eso es lo que estamos... En realidad, es casi... Se trata de en sí mismo. Es difícil de... No quiero perderse aquí. Entonces, I realized then that... Lo que me di cuenta en ese momento fue que estaba emergiendo una explicación real, totalmente real y física en el mundo que estamos caminando y con el cual estamos luchando en este momento, de lo que sería la realidad, la fusión de la realidad dura, registrada, estática, y la realidad viviente, espontánea, moviente, en movimiento. Y que esto, de alguna manera, comienza a dar legitimidad. O sea, un campo de real estructura y trabajo donde sí se puede desarrollar una filosofía política del gayo-humanismo. un campo de real elementos porque ya toca la emigración. ¿Qué pasa? Enseguida, en el desarrollo, en la construcción de principios políticos de un gayo-humanismo, prioritiza la libre migración. O sea, que ya de entrada, empieza siendo algo completamente radical. Algo que no se imagina. O sea, que luego vienen a tratar de aplicar en la jerarquía de los ya existentes elementos de un partido político, de una filosofía política, la emigración. Pero no hay ningún partido político que comience hablando de la emigración enseguida como condición del planeta para lo que tendrá que ver con el futuro crecimiento de un partido político y su filosofía. Eso es lo que nunca ha habido. Nunca se ha organizado distintamente el crecimiento, el desarrollo de un partido político de esta manera. Que lo más importante es que no queremos los países y las fronteras. Al contrario. Primero se empezó del país ya formado, guerreando y estableciendo reglas dentro de lo que ya era asumido. Nunca se descoagularía. O sea, el gayo-humanismo empieza diciendo sí, lo natural es tener tu nación primero y ante todo. Pero lo primero que vamos a querer hacer es pasar la frontera. O sea, que hay que pensar en desarrollar la inmigración. Porque va a ser siempre una fuerza que va a afectar todo lo demás. Entonces, el gayo-humanismo se empieza a formar en otro proceso de construcción. Ok, good luck Patrick translating that one. Oh boy, let's see. Ok, so I was thinking that in the process of ok, right. So, when I thought of the example of the friends crossing over, I mean, you know, going to the campsite of the other friends that were traveling with them in the bus and thinking in terms of the two spheres of humankind, you know, the written reality, the static reality, and the living organic reality, and realizing that that was representing immigration, I, what woke me up this morning, basically, is realizing that in the the overall or, you know, world matrix, I don't know what to call it, cosmic or existential condition, predicament of mankind on the planet, I don't know what to call it really, but of the written reality, the static or recorded reality, and moving spontaneous organic reality, by virtue of having this appear as the first thing that you want to take care of in a situation between countries, I realized that a construction of a political party was emerging in implausibility in an actual real on the planet, in the world, in a sense that you see that the nation, the nation, the collective, communal, natural organization of the nation that occurred as part of the moving, organic, rather even kind, we're always going to come to want to have our nation, right? That's not going anywhere, that's already been, that will always be asked for by nature, so we don't have to worry about that ever getting dissolved. It's our tendency to be among the people that speak the same language and have the same cultural references and so on and so forth. But immigration is the first thing that transgresses that and says, wait, you want to have order and create a nation with laws or ordering or rules, let's just say, and, you know, administrative systems. I don't care about that right now. I want to go be with people, with that other group of people that came with us on the bus. So immigration is the first thing in the building of a new political party that we would encounter, in other words, in its construction, which is completely different to anything that we have done so far, where we have the nation, we have fight wars and everything, we don't deal with it, and then all of a sudden immigration became an issue, and there are other priorities, there are other things that have been, I mean, prioritized as elements of the functioning of government or a political party system, that, so it would be very radical in this sense, it would just change the way any political party has been structured so far, the first thing that we run into in a natural world that wants to use our logical static invention endowed brain is immigration, so the first thing that we want to take care of is that, well, how do we make it so that people can follow their hearts and go hang out across the border whenever they feel like it and still maintain integral the country and our working systems and administration, so anyways, that's basically what happened this morning and I wanted to share it, and also mention how real this is of the video writer that would come from the internet and on the side, a little message on the side, I was looking for a song on YouTube that was so well done, so well edited and remastered and it's not there anymore and I kind of know why, you know, this ownership wanting to have stuff, you know, that others not take advantage of, you know, or not exploit, it's just really impoverishing all of us, they really should leave the best to flow free on the internet so that people can be creative and use it after they've done whatever, find a way, but not have this greedy sort of rights, rights of usage, selfish kind of mentality about we gotta find a way of always making money wherever we can, who cares if we if we destroy the creative base for somebody to also do something great, it doesn't matter, let's just, no, no, I just wanted to also throw that in. Bueno, eso es, este, eso es básicamente el motivo por el cual me desperté esta mañana, que me di cuenta que en efecto hay un campo de razonamiento existencial, total, o sea, la condición cósmica del mundo, o sea, estas dos realidades, la realidad estática, no cambiante, creada, sólida por el hombre, y su simultánea simbiótica esfera de realidad orgánica, cambiante, viviente, espontánea, etc., que empieza a ofrecer un campo donde vemos un elemento que empieza a hablar de lo que, del motivo por el cual se diseñan gobiernos y se diseñan partes administrativas que luego vienen, como se dice, se les viene, se les da filosofía y alma a través de partidos políticos, varios, toda esta parte de la creación de la civilización permite, en efecto, un auténtico y verdadero principios de Gaia, auténticos y verdaderos principios de Gaia humanismo empiecen a dar forma a una manera de imaginarse el país y de tener principios filosóficos para un partido político. Y empezaría con, es un ejemplo más que nada que me di cuenta que la inmigración es una de las primeras cosas que afectaría a lo demás, y sobre eso después vienen otras cosas, a medida que nos imaginamos el camping con los amigos que quieren organizarse pero a la vez quieren hacer cosas juntos, o sea que la educación, la, la, I should add this in English too, so it is a starting base of imagination for what would be a political party or an administrative government, imagining this campground where friends want to see each other regardless of us starting to organize our respective administrative areas where each group is, not just starting with immigration which is the first thing that we see happen, but education or sharing food, you know, how each one prepares it, it changes everything. Imagine, it would lead to a world where we're not so crazy about you guys packing a hundred frozen chickens and delivering them all to a restaurant and them doing whatever to preserve a hundred chickens together, you know, we'd rather cook each meal or have people see how many people come to eat and then make, you know, it would be a different way that those guys in the campground organize their eating time compared to the other group, so immediately, and this is good news actually, it's good news, it's revolutionary, it would go against everything by the way that we have designed it so far, but the good news is that it's real, there is some place to work, a place that can be developed, that has never been developed in that way before, so to me it's great news, because I see it's not utopic, dreaming, but actually there is a way through which to grow a growing structure, a political development, a philosophical political development in what would ultimately be a well contained Gaia humanist philosophy that would even deal with, since we come to things from a different angle, it would have to be said, that would even deal with what in humanity has always resulted as wars, you know, because as it grows, now I gotta say that in Spanish, it would be all integral, that that political could grow, that this condition of development, of structure one thing at the same time, that these two groups of camping, for example, sector alimentario, que es donde un grupo dice, no, a mí no me gusta que ustedes nos bombardeen con 100.000 pollos y después los congelemos y los tengamos que tratar siempre de preservantes para que puedan durar, no, nosotros no lo hacemos de otra manera, queremos que contamos la cantidad de gente que viene a comer y después vemos lo que se cocina, o sea, para el caso de la comida y de la parte alimentaria, food and drug, I don't know why, I never understood why they include drugs in food, but anyways, ya empieza a definir algo que no hay tanta mezcla, in the case of the agriculture and food ministry or department, we're not talking about so much intermingling like the first case of immigration did that we have to deal immediately with not letting, not getting in the way of people wanting to be in the other side, in the other, in their friends campground and each other's campgrounds. But now we're talking about a part of government that would have to be very much, this is how we do it in our culture. So the reality of shaping a humanist political philosophy is very real, this way. If you understand it, if you understand how plausible it actually is. Bueno, ¿dónde quería? A ver, que, ah, que inclusive si comida, empecé con la inmigración, con el sector alimentario, que ahí sí sería algo que sería definido, y con inclusive hasta la guerra, pero lo que pasa es que, como ya vemos, la manera de acercarnos y descubrir cada aspecto de espontánea necesidad de intercambio y comunicación entre los seres humanos es distinta. No se diría buscar cómo Gaia Humanismo comprendería la guerra, no, sino que los motivos, las cosas, que, a ver, esto no puedo, en un tiempo verbal es un poco distinto, entender, ah, entender que esas cosas que habrían de llevar a lo que luego conocimos como guerra, o sea, que también hasta inclusive eso, pero quizás nunca tengamos que, o sea, sino que se iría resolviendo a medida que se desarrolla basado en las reales necesidades, búsquedas, las cosas que quiere, que queremos unos de los otros, a través de estas naciones naturales, de estas comunidades naturalmente divisibles, naturalmente divisibles, que quiere decir, no están siempre divididas y son naturalmente divisibles, a veces quieren olvidarse de que están divididas, y esto es la fuerza de la realidad orgánica y espontánea, o sea, la humanidad. Y este, bueno, no sé qué había, me había quedado colgado con algo que dije en inglés, con respecto, ah, sí, bueno, que inclusive eso se vendría, se descubriría, ahora me podría pensar, poner a pensar, pero creo que lo importante ya lo hice, la patada de partida, ya la hice, y bueno, más adelante quizás este, vayamos incorporando, creciendo a lo largo de este, de este desarrollo. Lo que yo, a ver, a ver, qué estoy pensando, la guerra, este, ya lo toqué, viste, ahora no lo puedo dejar, tiene que ver con descontentos e injusticias, o sea, cosas que se acumulan, se acumulan, se acumulan, cuentas, o sea, cuando anotás lo que te dé una persona y pones la cuentita y la guardás, y después porque todos queremos continuar a estar siempre felices y vivir normalmente sin odiarnos, sin temernos, entonces, naturalmente las cuentitas y las cosas que nos van como puestas abajo, y creo que la guerra de alguna manera para comprenderla tiene que ver con este aspecto, de las cosas que se van acumulando, y este, bueno, y yo veo la, el tema de las Islas Malvinas como algo que se fue acumulando, no, como una cosa que se nos ocurrió, se le ocurrió, se le ocurrió a Perón, como dice ese tipo, que fue invento de Perón, bueno, este, y que sí, y que ahí, bueno, ya lo voy a terminar porque ya que lo hice, ya que partí ahí, Yo creo que las Malvinas se tratan, no, o sea, se trata de soberanía, se trata de todas las cosas que dicen todos, que se trata, los ingleses y los argentinos, los isleños, sí, trata con todas esas cosas, pero más definitoriamente, no, en más alta definición, más importante, más sustanciosa, más importante para el mundo, o sea, al nivel más serio, yo creo que las Malvinas se tratan de lo que la humanidad se propone a sí misma, la humanidad se propone de acabar con las guerras y de resolver las cosas diplomáticamente, inventó la diplomacía, después de que se vinieron matando por tantos siglos, después, bueno, ya había pequeños indicios de que querían hablar antes de pelearse, pero bueno, formalmente creamos, y cuando creamos las, iba a decir la Liga de Naciones, las Naciones Unidas, digamos mejor, y también las Naciones Unidas, bueno, también así arrancó torcida, pero ahí ya vemos que realmente tenemos un esfuerzo muy, muy determinante, que queremos encontrar la manera de no guerrear, de tratarnos diplomáticamente, o sea, bien claro quedó con la creación de las Naciones Unidas, y reclutando todos los países del mundo, y qué hace la Argentina después del incidente de 1833, en que estas islas vienen disputadas por dos imperios colonialistas, y la Argentina tranquilita dice, a ver cuál va a ser nuestro país, bueno, no sé qué pasa ahí, pero los españoles estaban, nosotros crecimos los españoles, las venimos administrando, veamos que, veamos si reconocen que tenemos atributos y aspectos de virtud en esto, los ingleses habrán dicho algunos argentinos, y van tranquilamente, bueno, los ingleses no vieron ninguna virtud, y no sé qué pasa, bueno, y este, y qué hace la Argentina enseguida, la verdad que no hubiera que reírse, ¿qué hace la Argentina? La Argentina oficializa, de una manera diplomática, una protesta, dice, no, ¿cuándo? al año siguiente, enseguida, enseguida, a ver, lo dijo, entonces, las Malvinas, y el conflicto con las Falkland, representa, ¿cuánto realmente queremos ser respetuosos de las administraciones, o sea, de la realidad estática, o fija, registrada, como la llamo, en cada humanismo, ¿cuánto queremos ser realmente respetuosos, como seres humanos, orgánicos, cambiantes, ven la relación constante de estas dos esferas, de los sistemas que nosotros creamos para administrarnos, para que nos asistan a llevar adelante el mundo de humanos, de la humanidad, y vemos que, bueno, a Inglaterra parece no importarle mucho, hasta que logre lo que quiere, ¿quién sabe si nosotros no seríamos iguales a Inglaterra? Si hubiésemos estado en esas islas e Inglaterra, hubiese sido un paesito chiquito, empezando en otro tiempo, con nuevos valores de arranque, distintos a los valores que habríamos de estar llevando nosotros como imperio en esas islitas, pero no es importante esto, lo importante es que el mundo va adelante entero, o sea, que nos tocó nacer en un momento que teníamos nuevas ideas políticas, de soberanía republicana, constitucional, democrática, representación de la gente, libertad de los... ¿no? Todas estas ideas que vinieron de Europa, y nosotros dijimos, nosotros vamos a empezar con esto, nosotros vamos a empezar con estas ideas, que nos costaba muchísimo, porque éramos pocos, y bueno, no había, ¿cómo se dice?, masa crítica, mientras que Estados Unidos tenía mucha masa crítica, tenía un montón de masa crítica, ni se preocuparon por lo que pensaban de ellos los europeos, hicieron lo que quisieron, mientras que nosotros, uy, bueno, no sé si llegamos, mantengamos relaciones con España, con Inglaterra, y quizás si no Portugal también, o sea, era otra nuestra realidad, pero los dos, sea Estados Unidos que Argentina, querían, partían de estos principios nacidos en Europa. Y en el momento que ocurre Malvinas, la Argentina dice, bueno, ya con nociones de tratados y cosas que el mundo ya estaba entreteniendo, dicen, protesta formal. O sea, Inglaterra, no sé si, no voy a poner juicios en esto, no sé si alguno, alguna vez, alguno está reconociendo, que en no decir, sí, por supuesto, sentémonos a hablar de esto, si no podemos en absoluto, y uno se pone bien perro, entonces vamos y seguimos insistiendo que queremos resolver esto, vamos a la Internacional Corte de Justicia, y útil, pero en realidad lo que debería surgir a nosotros como seres humanos es resolver este conflicto humano. Que Inglaterra diga, no, no, no se habla, no se habla, es una bofetada en lo que es el alto y sublime deseo humano por tener sistemas de administración diplomáticas que resuelvan conflictos más duros. O sea, que tendríamos que estar orgullosos como argentinos, que por 150 años mantuvimos vigente una no beligerancia, una no militarización, una no posturas bélicas, que no sé, no me pongan loco porque saben todo el poderío que tengo, nada por el estilo, siempre, siempre, o sea, siempre encaramos que, hermoso, tendríamos que estar, o sea, hasta que, bueno, la Junta arruinó, eso quizás lo podría haber arruinado un poquito y zafado de alguna manera y no dádole, no haberle dado la oportunidad a los ingleses de utilizar la guerra para hacer una buena movida, mandar todos sus alfiles y sus caballos para adelante, pero bueno, no vio nada, el ser humano continuamente no anticipa lo que va a pasar y así fue, pero bueno, nosotros, no obstante la aberración, la excepción de la aparición de estos asesinos, volvimos a los argentinos que siempre fuimos, no tuvimos poder, no empezamos, ahora van a ver, van a ver, ahora sí que nos odiamos, no, nuestra mente se fue para otro lado, la presencia constante de Inglaterra con la base militar y este tono de confrontación que ustedes nos atacaron, que son ahora nuestros enemigos isleños, todos motivados, ahora que tienen un enemigo, bueno, quieren hacer todo, de repente, antes no les importaba nada y ahora porque tienen un enemigo quieren hacer todo de repente, bueno, todo esto, de alguna manera, está como incitando a la Argentina a que se convierta un poquito en eso, a que responda, porque nosotros seguimos pensando, los ingleses son mejores, los europeos, los americanos, miren como pelean, que guerras, que hay que ser fuerte, que hay que tener industria de armas, ya vendíamos armas, pero la mentalidad y la personalidad cultural del pueblo no era una que pensaba enseguida a la guerra, éramos un país pacífico y eso es lo que a mí me rompe el alma de la guerra, que hubiésemos proseguido, continuado en ese espíritu, después con inteligencia y hacer las cosas bien, que resulten y creciendo y qué sé yo, hubiéramos tenido una forma hoy que no sería nada el desvío que nos ocurrió, no obstante, nos mantuvimos, se mantuvo el corazón, el alma argentina de primero buscar, de tener humanidad antes que ser un victorioso éxito en las industrias, en el dinero, en la guerra, pensamos en eso pero estamos siempre en polémica, que es el dinero, ¿por qué? porque entonces así podemos salir a comer juntos, o sea, tenemos otra y eso es lo hermoso nuestro y lo que quiero, lo que quisiera ver que siempre apreciemos y que nos demos cuenta que nunca necesitamos realmente tomar como ejemplo, aprender cómo lograron algo buenísimo los americanos, los ingleses, pero después siempre traerlo a casa y decir bueno, nosotros sí, hagamos a ver cómo lo hacemos nosotros, no, eso todavía no, o sea, eso es lo que necesitamos recuperar nosotros, un sentido de, que no pudimos, algo con lo cual no pudimos arrancar como arrancó Estados Unidos, por sus circunstancias distintas, siempre empezamos con una pata pensando, a ver, esperen que no, no quiero dejar que se vayan todavía los europeos y eso nos hizo mierda, nos hizo pelota eso, porque nunca, bueno, no voy a ser redundante y creo que ya lo expliqué, ya lo hablé esto un montón de veces en otros videos, de todas maneras, este video fue para, como dije antes, patear la pelota, and sorry, I had that whole thing in Spanish, but it's really more of Argentinian concern in any case, and so with this, I hope to, you know, get started, the idea that a Gaia humanist political is plausible, is constructible, espero que se entienda que estas ideas para un partido político Gaia humanista, que se puede llamar de otra manera, ahora parece que les estoy dando indicaciones cómo hacerlo, es algo que ya venimos, en realidad, desde que aparecieron las ciencias psicológicas, y por qué no reconocer que mucho de la inspiración vino, inició en Inglaterra, eso no quiere decir que nos tengamos que cazar, porque ahora lo próximo también debe ser exitoso, no, ya vemos que están tratando de hacer cosas que no es donde hay que ir como hombres y como mujeres, pero bueno, entonces hay que siempre creer en sí mismo, ok, listo, hasta ahí, las ciencias psicológicas se están hablando, bueno, and to that, and 50, 24, where should I stop it? you tell me, ¿de encima a dónde lo paro? 50, 29, 30, ¿33? ok, ok, I'm just going to look the other way, when Kalili tells me to, when Kalili, instead of doing that whoosh thing that they do on YouTube, I'm going to, nobody's telling me anything, bye.